A ver, ¿dónde está este pipiolo? No sé qué objeto tenemos Eh... no sé Estoy todo el rato con esto, a ver si en algún momento ha pillado Podemos tener mano, música o... Y tenemos mano Qué rápido, ¿no? Vale, eh... ¿Quieres pillarlo tú y probarlo de... Lo de quiero saber más y todo, para que veas cómo se ve? No sabría qué decirte... Es que no va a saber una mierda Claro, no sabría qué decirte por eso, porque no vería una mierda En toda la partida Vale, de momento vamos a dejarlo ahí Y vamos a encontrar la sala Que creo que es el comedor otra vez He escuchado la puerta aquí a la derecha Oye, ¿y te has acercado con la ultravioleta? No voy a hacer que toque cosas Sí, estoy mirándolo Ah, vale No, aquí no está Se me apaga el F solo Chica, desde lo cubo iba a me colabar Buenas tardes, está aquí Está en cuna Vale Efectivamente Dos, cuatro... Cinco Cinco, cinco, cinco Perfecto, a ver si hay orbes No tiene pinta de que hay orbes ¿Le hablo? Prueba En una de estas voy a adiñarla Había uno que te mataba si hablabas Nooo O sea... Si no, pero... ¿En esta sala? A ver, ¿dónde está este más cercano? ¿Este es seguro? No Mira, aquí hay un escondito detrás Ah, vale Lo único que... Como te aparezca justo ahí en la esquina... Efecto... Bueno, voy a preguntar ¿Estás aquí? Pregúntale si es el Real Betis Magipierda ¿Eres el Real Betis Football Pier? ¿Estás aquí? ¿Cuál es tu nombre? No me hace ni puto caso Sí, justo ¿Has hablado? Vaya boca de chacleta has metido, colega Ole, 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 vete, ole Pues son gemelos, creo Ole, 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 ole ¿Cuando te ha atacado, estaba de pie o caminaba así a cuatro patados? Le he escuchado pero no le he visto O sea, ha aparecido... Es que el punto es que técnicamente ha aparecido aquí... Le acabo de ver en... ¿O ha sido una fumada mía? Creo que ha sido un porro que te acaban de meter en tu espalda Es que... O sea, para que te hagas la idea... Ha empezado esto a hacer... Y ha hablado por el espíritu, por cierto Sí, sí, lo he apuntado Justo ha sido... Es decir, no me hace ni puto caso Te habla por espíritu y justo aparece ¿Qué te pasa? Tranquilo, mi porcha Mira hasta aquí Hola Que sí, que sabemos que te gusta el nabo, no te preocupes Bueno, pues esto también lo he hecho Bueno, voy a por más cosas Bueno, voy a por más cosas ¿Qué? ¿Qué faltaría? Eh... faltaría... Puedo llevar dos cosas así que... Puedo llevar dos cosas así que... Puedo llevar dos cosas así que... Ah, mira los cruces... Pues mira, lleva los cruces Vale Eh... Aquí... Y aquí... Uy, está atacando... Uy, está atacando... No salgas, no salgas... Mierda, no me ha dado tiempo a verlo... Ah, bueno... Ahí está... Pero decía yo, te he visto salir y digo... Pero sí, sí, atacando, ¿no? Sí, sí... Quería... Quería ver su... Su forma de movimiento... Mmm... Pero por lo que vean... A lo mejor no son... No, es una cría y solamente es una Porque solamente escuche a una caminando, ¿eh? Sí, pero el tema es que cómo camina... Si camina agachada... Si camina cuatro patas... Si camina... Si cambia la forma... Uy... Eh... Atá... Mi colega está en fire, literalmente... ¿Has hecho...? ¿Has pensado lo mismo que yo...? ¿Has hecho... ¡Qué raro! Puede ser un espíritu, un espectro o gemelos Vamos a pillar sales Ah, ¿quieres hacerlo de la mano? Eso lo haría Más o menos a mitad o a final En plan lo último Vale, pues cuando nos vayamos La cordura Bueno La vida, una lentejada Más que nada Para el tema de no estar ciego Mira, hay dos Voy a tarea Pues vamos a por la mano Vamos a por la mano Tengo que hacerlo y cagando hostia salir Porque va a atacar Sí, o sea, tienes que hacerlo justo en la puerta Mira, habrá pedido Vamos a pillarlo Vale, vamos a pillar Vale, nunca lo uses fuera Porque creo que te insta mata Como un cuchador Lo tienes que usarlo justo aquí ¿Vale? Vale Y cuando lo digas Echarte corriendo para atrás Y soltarlo O sea, haces pan Y lo sueltas Y lo echas para atrás Vale, o sea Usarlo y para atrás ¿No? Sí Tienes que decir textualmente Quiero saber más Pero dentro de la casa Vale, o sea, no es pulsar Sino decirlo Bueno, ¿tienes para pulsar? No, no O sea, tú me entiendes Vale, pues entonces tienes que Sí, sí, sí Tienes que ponerte aquí Vale Ok Es decir, quiero saber más Quiero saber más Suéltalo Vale, vamos a hacer una cosa ¿Ves a opciones? ¿Eh? ¿Opciones? ¿Dónde estaba? A lo mejor tengo que pulsar sí o sí No, no, mira Tienes que ir a opciones Sí Juego Juego Y donde pone Modo de reconocimiento de voz Sí Tienes que poner Eh, texto Te pones text ¿Texto? Text Ah, ¿era por eso? Sí Y ahora te pondrá el texto Y podrás clicarlo Eh... Que no cliques Vale O sea, me pongo aquí Lo digo Y me va a aparecer un texto No, 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 no Tienes que A ver, espérate Dámelo Ah, tienes que hacer Clic derecho Vale, coño Vale Le haces clic derecho Vale Y le doy ¿No? Y tienes que ir a Menú O más Creo que era O algo así O Waters Y tienes que buscar un apartado Que pone Deseo saber más Y ahora sal Suéltalo Y le doy Deseo saber más 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 Escúchame, ¿ves algo? ¿Ves algo? Mani, mani, puede salir ¿Cómo veis el juego? ¿Qué te parece? La madre Pero soy totalmente sincero Así es como veía yo cuando me operé la vista, tío ¿Cómo qué? Cuando me operé la vista Hostia O sea, veía todo con gafas de sol Lo gracioso es como se escucha a la gente hablar, tío Es un cachondeo Porque es que escucho como se estuvo hablando así, ¿no? Ah, vale Sí, no, no Ah, así escuchaba también al fantasma Por eso no sabía muy bien si estaba atacando o no Sí, sí, sí Ah, vale Esto te refería a... ¿Por qué siempre tengo que morir, tío? Total Encima lo peor de todo es que el que lo ha usado soy yo, ¿sabes? Madre mía, me voy a quedar pobre O sea, es que lo perdé todo Es pensar que... Que lo he usado yo Hija Lo uso yo, muere tú Es que ha sido muy raro porque debería haberte dejado salir Es que el punto está en que he salido y al salir... Vale, por cierto, lo de testo es una mierda, ¿vale? Porque te bloquea Ya, es el tema Te bloquea porque yo hubiese... Por eso tienes que hacer justo el dropeo y salir corriendo Claro, el punto está en que como no me podía mover... Me he rayado Vale, vamos a tener que hacerlo sin sesión de movimiento Escúchame Te... Te digo todo lo que puedo pillar ya Que puedo pillar cosas nuevas No, de momento no Si quieres es la siguiente Porque ahora... Vamos a hacer una cosa, tío Vamos a saber qué diablos es Nos vamos a dejar de donde erías Y nos vamos a alargar Vamos a hacer nuestro trabajo, básicamente Sí Vale A ver... Pío hecho, eh... Pío hecho, pío hecho y pío hecho Speedrun Voy siempre con el M.E.F. en la mano porque casi todos pillan el M.E.F. Hostia Para que lo escondite A ver si esto sí No No Uy, espérate, creo que está aquí Bueno, me habré confundido con la... Con la luz A ver, escondite, escondite Sí, sí, eso es lo que estoy buscando yo Vale, pues tendrá que haber en cuna, en sótano y en la habitación Estoy en baño en la habitación Aquí no hay ni mierda ¿Ok? Bien, me dañez la temperatura Oye, mira, mira, espera La temperatura Está aquí. Eh... ¿Tres? Tres... ¡María robada! ¡No puede ser! Tres... Justo aquí. Ah, porque ha tenido un padre. Se ha muerto de... de una acción muy noble, ¿no? Eh... Se ha atragantó. No vamos a decir con qué cosa blanca, pero sí. Se ha atragantó. ¿Ayurvets? O... Habría apagado la internet. ¿Qué suena aquí? Ah, vale. Está encendido el coso este. Estaba sonando el... El... Reflex, ¿sabes? Y yo, en plan, ¿qué suena? Sí. ¡Uy! Me ha matado. ¡Ah, no! ¡Sigo vivo! ¡Acuna! 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 Su puta madre Creo que he muerto, pero no he muerto Eh, no, si El caso es que yo también te he visto Literalmente comértelo Si, verdad Encima me ha hecho dropear las tres cosas Dios, eres real Pero escúchame Yo he visto como Hablas y decir Que sí, que sí, que me apareció en la Z Si no, ya hablo sin Spiri también Ah, que solo tenía la cabeza Ah, mira, yo lo es Pues va a ir aquí Entonces, Orbe Vaya juego ¿Sabes lo que hubiese estado guapo? ¿Tú te das cuenta si ha saltado el coso este al 5? ¿O no? No, eso da igual Es irrelevante cuando ataca Ah, cuando ataca siempre está al 5 Se vuelve al 5, al 1, al 2, al 3, al 4 Está en todas las posiciones Se vuelve como un átomo en física cuántica Ah, bueno Es una locura De hecho el Spirit también se vuelve loquísimo Ah, vale ¿Podés llevarme masuk? ¿Podés llevarme a pasar? Obvio de testors O el crucifix El crucifix Vale Leleleleleleleleleleleleleleleleleleel A ver, justamente te iba a decir ¿Le hablo? Y de repente se pone ataca O el cacho Como Callate la boca Mira, pon el otro justo aquí ¿Aquí? ¿Encima? Sí Mi colega le gusta fregar platos Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquila, tío, era un chiste de hoy en día No te preocupes ¿Qué le hago? ¿Le hablo? Háblale, háblale Eh, hay dots Pues tenía la misma puta reacción, tío ¿Estás aquí? ¿Eres del Real Betis un balón pie manquevierda? ¿Te encuentras en esta sala? ¿Estás aquí? ¿Moriste de un acto noble? Me ha gritado al oído Ay, como que está aquí Me acaba de tirar un platos ¿Le gusta fregar? Vale, encuentro algo eso Vale ¿Estás aquí? Manifiestate, güero Manifiestate A ver, he dejado a mí ¿Te gusta el Betis? ¿Te gusta el Betis? No le gusta el Betis Sevillista, a su único Pero que no me tires cosas Bueno, porque es hombre, ¿no? Porque es hombre, ¿no? La Virgen Claro, mira, mira Es una vuelta a la colada Está muy tensa, eh A ver, ¿deja ven solo con ello? Vamos a hablar de mujer a mujer Escuchame, hay que drogarse, pero ya Vale Yo no te voy a engañar Soy el más valiente de todos Me he ido directamente a la cuna, ¿vale? No, 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 es lo mejor que puedes dar Mejor eso que morir Porque me he dicho a mí mismo, no me sé otro escondite. El sótano también hay. ¿El sótano está abierto? O sea, está abierto, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Vale, podemos descartar MF5. Vale. No lo haría, pero bueno. ¿Queda libro? A ver, espérate. No, ya está. Si escribe, puede ser uno. Si hay frío, puede ser otro.